Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre cómo dejarte llevar por la corriente es la forma más tonta de terminar con tu vida. Yoki Omishima es un escritor de culto. Su estilo es identificable y su filosofía sobre la estética y la muerte se encuentra en toda su obra. Por lo regular se le considera un escritor de alta literatura, esa que es difícil de leer para quien no tiene un gusto sobre la lectura y se requiere de un gran bagaje cultural para poder disfrutarla. El libro del que les quiero hablar hoy rompe con esto último y por mucho tiempo fue tildada de una obra indigna de haber salido de la mente del gran Mishima cuando fue publicada originalmente en 1968, pero creo que actualmente la podemos ver desde una luz bastante distinta. El nombre de este texto es Una vida en venta y fue publicada en formato de fascículos dentro de una revista, de la cual tal vez hayan escuchado, Playboy. Así que si algún día me ven leyendo una, es que me estoy cultivando. Algo que quiero destacar de este libro es que es la traducción más reciente de algún libro de Mishima al idioma español. Apenas fue puesto en venta en el año 2018 y con esto tengo la esperanza de que más libros de Mishima sean traducidos al castellano. Ahora sí, vamos a ver de qué trata esta novela. El protagonista es Hanyo Yamada. Ya hago énfasis en su apellido porque en muchos medios se utiliza el apellido Yamada para dar a entender que el sujeto es un don nadie. Él se dedica a la publicidad y está en un momento de su vida en crisis, ya que ha llegado a los 30 años de edad y no sabe a dónde va su vida, por lo que realiza un intento fallido de acabar con ella. Al ver que ni siquiera para eso es bueno, decide desentenderse de su vida por completo, colocando un anuncio en el periódico anunciando que pone su vida en venta, así que el comprador puede hacer lo que quiera con ella. A partir de aquí la novela se convierte en un viaje surrealista que nos va a presentar situaciones con espías de las potencias de la guerra fría, vampiros y otros personajes que jamás antes se habían visto en alguna novela de Mishima. El ritmo del texto es acelerado, entra y sale de situaciones de manera muy rápida, dando esa sensación de persecución, como estas películas de Brasil o Corre Lola Corre. Debo decir que disfruté mucho leer esta novela y creo que en parte es porque contiene el marco narrativo y el ritmo de una obra de Haruki Murakami, lo cual de seguro hará que se le caiga a más de un fan de Mishima el monóculo, pero por favor madure. Con todo esto yo clasificaría esta novela como altamente recomendable. Su temática surrealista es bastante divertida y al estar escrita en fascículos, su lectura es fácil y la vas a terminar en pocos días. Algo que le juega en contra a esta novela es ser tan diferente de los otros trabajos de Mishima, por lo que si es el primer libro que tomas de él, te vas a quedar con una idea errónea de cómo trabaja. Así que no lo recomendaría como primera lectura. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Alianza. Y si vives en la Ciudad de México y ya pasó la contingencia, lo puedes tomar al préstado de la Biblioteca Vasconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. También esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este vídeo, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla o abajo en la descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. ¡Suscríbete al canal! Q how y